¿Pueden pasar dos? Tres, porque la prensa tiene que pasar Bueno, ¿quién es la prensa? Dos y dos a la prensa Y los ayunantes Y los ayunantes también Y la prensa Los ayunantes también Es prensa ustedes Y nosotros somos ayunantes Vamos a pasar los ayunantes Hola Buen día Venimos a hacer una presentación ¿Cuál es la de los dos ganchitos? Esta Bueno, esta es para ustedes Y necesitaría el recibido acá Esta también es abrochada Por eso es que no vamos a quedar con esa Se te cayó la hoja Bueno, la copia está para nosotros Bueno, listo Gracias ¿Hay tiempo para una respuesta? ¿Cómo es? Yo no les sabía contestar esto Porque, a ver, no sé cómo se comunicarían con nosotros Y nosotras Dejaron un mail Aquí Ah, de Rollini Sí, sí Está Sí, sí Bueno, muchísimas gracias Bueno, muchísimas gracias Hasta luego Bueno, la UTA le ha presentado una denuncia penal contra el ministro de trabajo ¡Vamos! 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 Que nos traigan estos pies Los que los queremos ver Que nos digan las recetas para vivir sin comer Que nos traigan las recetas para vivir sin comer Que nos traigan estos pies Los que los queremos ver Que nos digan las recetas para vivir sin comer Que nos digan las recetas para vivir sin comer Bueno compas, acá vinimos al Ministerio Público Fiscal de Río Negro a entregar la denuncia contra Estopielo por mal desempeño del funcionario público. Bueno compas, abrazo para todos y todas.